¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en la segunda parte de nuestra confrontación Que ya habíamos empezado hace dos días Pues en este momento estoy con un Lancia Estralaos HF Pero hoy no vamos a hablar de este vehículo Obviamente lo tengo porque vamos a ir por el vehículo que realmente necesitamos Pero mientras estoy con este vehículo Que por cierto, no vamos a hablar hoy de esta preciosidad Pero ya le va a tocar porque este vehículo, oh Dios mío Me lo voy a marcar en el mapa Donde tenemos que ir a recoger nuestro 959 Porque si, hoy vamos a hablar del 959 Vamos a hacer las pruebas con el 959 Para ver como se desempeño Podemos ver el interior de Lancia, está bien, bien bueno Problemas Hay un pequeño problema que yo no contaba con ese pequeño percance Y es que el Porsche 959 No se puede mejorar O por lo menos yo no lo puedo mejorar Creo que no lo tengo desbloqueado y me estoy tratando un montón de jugadores Pero bueno, en el caso Que el Porsche 959 No se puede mejorar Entonces me quedo en plan Vale, entonces ahora que hago Pues sencillo, no lo hago mejorar Lo hago sin mejorar Pues sencillo, pues lo hacemos sin mejorar No pasa nada ¿Qué pasa? Que pues que Así le damos como un pequeño handicap más Al 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 Co-Touch Vale, el Co-Touch si necesitaba mejora Porque pues Era muy inferior A A A A A Estos otros dos coches Entonces con la mejora como que se iguala Vale, entonces se igualan más o menos los tiempos ¿Qué vamos a hacer? Pues que al F40 y al 959 Lo vamos a hacer sin mejorar Y el Co-Touch va a ser la excepción Ya que era Un nivel más bajo ¿Vale? Porque el Co-Touch ni siquiera lleva a los dos A los 300 Con la mejora ya sin desiguala más o menos la velocidad más Entonces Por ese lado Pues yo creo que es un poquito más justo Porque si ya 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 si lo mejora Si llego a mejorar Como el 959 no se puede mejorar Si mejora el F40 Me deja muy atrás al 959 Y al Co-Touch lo merienda Porque pues está mejorado Entonces Incluso me parece incluso hasta más justo Así con el Co-Touch Así que Ya casi llegamos a Al llegar a la casa Así que vamos a ir Y vamos a recoger nuestro icono Bueno ya llegamos aquí a la casa Vamos a recoger nuestro 959 Está aquí Y entra nuestro Lancia Ahí entramos a la casa Y vamos aquí al garaje Y aquí tenemos nuestro 959 Vamos a escogerlo Aquí está el F40 Aquí está el F40 Pero hoy le toca al 959 Vamos a ver los datos Extracción a las 4 ruedas Motor de 6 cilindrajes De 0 a 60 De 0 a 60 millas Bueno esto está en millas por hora Esto es millas por hora Esto es de millas por hora Esto es de 0 a 100 ¿Vale? El 3.7 y el cuarto de millas lo hacen 11,5 Bueno es un vehículo que está bien Así que hoy lo vamos a probar A ver cuánta velocidad máxima Aquí dice que 300 Pero esto casi nunca es exacto Y más cuando se trata con un vehículo Como pueden ver el modelado También está perfectamente bien hecho Este es un vehículo modelado Aquí pueden ver un Toyota SWGT Pero bueno Ese lo dejamos por otro día Ahí está Lancia Aquí está el interior Que también está Bastante bien hecho Me encanta como está hecho Me encantan estos vehículos Que están bastante bien hechos O sea se los curraron El que lo hizo Bueno y lo vamos a sacar Vamos a seleccionarlo Y vamos a sacarlo A dar una vuelta ¿Quieres dar una vuelta con el vehículo? Pues hay un pequeño bug de sombra Pero no No pasa nada Bueno y como ven aquí lo tenemos El 9.50 Y nos vamos a probar como suena Vale buen sonido Me gusta ese sonido Vamos a dar una vuelta por acá Pero bueno Ya que este vehículo no se puede mejorar Entonces este video sea un poco más corto Ya que no saltamos las pruebas sin mejora Por lo que vamos a pasar directamente Con la prueba de velocidad máxima A ver cuánto puede sacar el 9.59 Y pasaremos con la de manejo Y directamente la del circuito Vale Ya que como este no se puede mejorar Y así le damos un pequeño handicap A nuestro amigo el El Lamborghini Coach Así que Vamos a ello Bueno y como ven aquí ya estamos con el 9.59 Lo encendemos Y vamos a ver cuándo le podemos sacar este bebé ¿No? Vamos allí Ahí ver que dice 450 Esos son pruebas que he estado haciendo Vamos a ver cuántos llegan Y cuántos llegan Y cuántos la velocidad Al parecer Según eso la velocidad máxima que se puede poner Es 450 No me hagan mucho caso Vale un momento 240 270 280 290 Ya vamos por los 300 303 Bueno ahí decía que 300 Ya vamos por 310 311 314 Vamos a ver si el 9.59 llega a más 316 315 A ver es que los salticos estos me limitan un poquito 315 En el momento 315 A ver otra vez acelerar Por favor a ver si puedo llegar a más 300 302 304 307 9 10 11 12 13 14 15 Otra vez 16 17 18 Vale 318 kilómetros por hora Lo máximo que le he podido sacar A este 9.59 318 kilómetros por hora No está mal Vale Cosa que no está mal Así que Un momento El 9.59 118 kilómetros por hora No lo anotamos Y seguimos para el siguiente test Y como ven ya estamos aquí Ya para la prueba definitiva de manejo Y vamos a ver como se desempeña A este vehículo tiene una salida increíble Pues porque es tracción a las 4 Entonces no derrapa en la salida Por lo que en esta prioridad Daría ir de perfecto Vale Al ser tracción a las 4 No va a derrapar un huevo O sea no va a derrapar absolutamente nada Así que vamos a ver como le va Así que vamos a ver como le va Así que vamos a ver como le va Así Así Nos sacamos la primera curva Penamos Salto Y bien Perfecto Simplemente no derramo absolutamente nada Porque es tracción a las 4 Por lo que en esta prueba en teoría Debería ganar Vale Debería ir demasiado bien en esta prueba Pero vamos a ver Incluso ahí sale la puntuación que hizo el Couta Debería ir de la champeza sin mejorar Aunque es el sin mejorar Pero bueno Ya miraré como organizaré todo Cuidado aquí Con este sí puedo acelerar sin miedo Porque como sé que no va a derrapar Como no derrapa Aunque aceleran topen la curva Vamos ahí Ojo Cuidado Es que no es rato O sea Ella se lee al máximo Mientras giraba Y nada Como una piedra Cuidado Cuidado por aquí Ay que me cola Siempre me como la lámpara esa Siempre a veces se va bien Me como esa lámpara Pero bueno Se reinicia Y pues no pasa nada No afecta casi el tiempo Así que vamos a ver Ya es 2 kilómetros Vamos a la siguiente sección de curvas Ay perdón ahí por el corte Hubo un pequeño problema Pero bueno Ya pasamos a esa Siguiente parte Venimos a las últimas A las últimas dos A las últimas dos curvas Cuidado por favor Venamos aquí Tomamos la última curva Ya se está para salir a la recta Y salimos a la recta Tope 40, 348, 49, 350 Creo que lo hacemos antes de 4 355 357 Si ven por eso era que Había que comparar el co-touch mejorado Porque vean que me lo comí O sea este es el tiempo del co-touch Sin mejorar Se dice sin mejorar El mejorado es otro Ah ven que me lo comí Y este no está mejorado Por lo que entonces Si lo veo un poquito más justo Habré mejorado el co-touch Y a estos dos Pero bueno Como pueden ver Nos anotamos 359, 06 Y pasamos a la última prueba Que está en el circuito Y bueno ya estamos aquí Con el 959 Para probar cuánto tiempo Puede hacer el circuito Así que vamos allá Así que vamos a tope Una salida excelente Ya que este vehículo Está opción a las 4 Entonces no derrapa Absolutamente nada En la salida A diferencia de por ejemplo El co-touch Que veíamos que tiene Una salida fatal Pero pues vamos a ver Que podemos hacer Esto sí Lo pueden comprobar ahí Viene la recta Por lo que aquí Necesitará más aceleración Si quieren conseguir Más velocidad Eso sí Les gusta un poquito Acelerar Ya que como pueden ver Aceleramos Bastante lento Aquí damos la vuelta final Me comí todo el piano Pero no importa Vamos ahí La última Preparados Para parar el tiempo No sé cuánto tiempo hice Lo estaré poniendo En pantalla Pero entonces Ese serían Los tiempos finales De nuestro Porsche 959 Ahora pasamos al final Del video Para dar las conclusiones Bueno Esto sería todo por hoy Este test Del Porsche 959 En conclusión Es un vehículo Con un manejo increíble Pues ya Por ser Traccionadas 4 ruedas En cuanto uno pisa el freno En una curva derrapa O sea que No le cuesta derrapar Siempre tiene su derrape Es un vehículo Con una velocidad Una pues aceptable Normal De cientos Más de trescientos Porque por lo que Bueno Eso es lo que había Sube equipada Para hacer el frenés Pero es cierto Que le falta aceleración Si Al hacer tracción A las cuatro ruedas Tiene Afecta un poquito Más a su aceleración Vale Le da muchísima Más tracción Muchísimo más agarra Pero un poquito Más a la aceleración O sea que eso Puede afectar Drásticamente el tiempo En frente de su De su siguiente oponente Que se le permite Yo aquí me despido Espero que les haya gustado Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!